Bueno, sí, no, no. Nosotros veníamos hablando del 2010, que algunos le dijimos existe la posibilidad, pero queríamos informarle para, si no, si avisamos a uno, avisamos a otro, empiezan las cosas, porque a ellos, a nosotros no, a todos, y nos parece más correcto, porque esto en realidad no es solo los gremios, sino a la población en general, a los 90.000 empleados públicos que están mirando, lo leen, ustedes lo escuchan, y que creo que va a ser una buena noticia. ¿Los reglas también? No, todavía no se analizó la posibilidad. ¿Por qué? Porque el año pasado la ayuda escolar ascendía a 7.000 pesos. Cuando nosotros estudiamos la propuesta para este año, que la llevamos a 15.000, más de un 100%, a los días, es que Nación estaba en 17.000 pesos. A los días Nación hace un incremento del 311%, que para nosotros es inalcanzable. Así que, todos los días estamos viendo números y viendo qué podemos más ofrecer. Es más, la paritaria, en este sentido, no está cerrada. Se siguen analizando situaciones puntuales de cada gremio, porque cada gremio hizo planteos puntuales con su área. Entonces, nosotros vamos a seguir analizando, y no es solamente el 30%, sino que también se han incrementado las asignaciones familiares en el mismo porcentaje. Se van a subir un poquito los pisos. Nosotros estamos trabajando. ¿Este 30%? Es para toda la administración. Para toda la administración. ¿Cuánto se debe de un poco? Ahora, en el tercero día de marzo. ¿De marzo? De marzo, sí. Hay otro tema que, como dice el ministro, seguimos, continuamos la conversación. Esta tarde hay una mesa técnica y educación con los gremios docentes del Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo. O sea que no es que esto cierra nada. No cierra nada. Vamos a seguir, sí, sí, sí. Vamos a seguir. Vamos a seguir, como también ya hay un compromiso nuestro de que después del 15 de marzo nos volvemos a sentar para ir discutiendo, porque la situación económica y el país, usted sabe, está realmente, no invento nada ni descubro nada. Está complicado. Esto se va a ir viendo mes a mes. El tema es que Nación todavía tiene varias cosas pendientes con las provincias. Por ejemplo, el tema de la restitución del impuesto a la ganancia. Eso significa para la provincia, a ver, la quita del impuesto a la ganancia significó para la provincia unos 50 mil millones de pesos en el año. O sea, histórico. Ahora hay que ver si lo restablecen, no lo restablecen. Entonces, nosotros no tenemos proyección más allá de dos meses todavía de recursos como para poder tener previsibilidad para los futuros meses. Por eso la idea va a ser mes a mes ir viendo qué posibilidades hay para mejorar el sonido. No, no hay una cláusula gatillo. ¿Por qué? Porque los recursos no siguieron el año pasado los niveles de inflación. Fueron muy por debajo. Es decir, no nos podemos tampoco comprometer y comprometer las finanzas de la provincia poniendo una cláusula gatillo que no sabemos si la vamos a poder cumplir. No, como le digo, nosotros venimos trabajando todas las semanas viendo las proyecciones y los ingresos reales de fondos. En febrero empezó, enero empezó con un superávit, o sea, con una diferencia a favor de la provincia con respecto a las proyecciones. En febrero empezó para abajo, empezamos mal. En la primera semana de febrero teníamos un 15% menos de coparticipación de la que teníamos proyectada. La segunda semana se bajó ese 15%, digamos, bajó un 4%, y esta tercera semana, el viernes, se completó la tercera semana y ahí tuvimos un superávit de 5%. Pero eso nos lleva a decir, tenemos los números como para poder hacer frente a este 30% en una sola fase. Estamos en la conferencia de prensa que están dando los ministros Cardoso y Álvarez García en Casa de Gobierno, se anunció el pago del 30% en una sola cuota, algo que pidieron varios gremios. A ver, vamos a seguir escuchando. de Hacienda a contactarse con la gente de SUBE, porque así como la gente de Lamba está accediendo a un subsidio a través de la tarjeta SUBE, queremos trasladar ese mismo subsidio a los usuarios de Jujuy. Todavía, como le digo, eso se está implementando, si es de público conocimiento, las pilas que hace la gente para regularizar su situación, registrando la tarjeta en los distintos puntos de registro que tiene SUBE en Buenos Aires, así que creemos que eso va a traer su fruto en la misma medida. Según Nación, se comprometió a que el subsidio que le den al transporte en Buenos Aires a través de la tarjeta SUBE iba a ser trasladado a las provincias, pero bueno, estamos en tratativa porque todavía no hay nada normatizado. ¿Y eso de qué no pasa en la suba de la suba? ¿Qué es lo que se ha hecho con la suba? Bueno, las finanzas de la provincia se vieron seriamente afectadas con la suba, con la devaluación que hubo en diciembre, porque los compromisos que tenemos en moneda extranjera obviamente prácticamente se duplicaron. Tuvimos que afrontar un pago muy grande en enero y tenemos un pago muy grande también ahora en marzo. Gracias, Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.